Listo, Daniel Raquera, para hablar de este socobón que ha llamado la atención en gran parte del mundo, principalmente en Chile, con la situación que puede provocar en un edificio. Hola, Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Daniel. Bueno, les comento, el martes, 22 de agosto, el martes pasado, la noche del martes, se originó ese gran socobón. No sé si tienen las imágenes. Impresionante, Daniel, las estamos viendo. Impresionante, metros y metros de, bueno, eso es toda una duna, no sé si se acuerdan, si han ido para el sector. Esto es entre Viña del Mar, Reñaca, o sea, entre Reñaca y Concon. Eso que ustedes están viendo, bueno, es este gran socobón, es impresionante realmente. Ahí, al costado de un gran edificio de departamentos exclusivos, departamentos muy costosos. La gente fue evacuada. Exacto. La gente tuvo que ser evacuada porque está muy cerca el socobón. Esa imagen que están viendo en este momento es la calle de abajo, es la costanera que está mucho más abajo de este edificio. Bueno, está todo paralizado, tuvieron que evacuar este edificio, ahí está la alcaldesa, las autoridades, recorriendo el lugar que es realmente impresionante. Tremendo, Dani, tremendo. ¿Cómo podemos observar? Es pegadito al edificio el socobón. Exacto, a metros del edificio, hablaban ahí los vecinos que, bueno, llegaban y querían entrar a recuperar algunas cosas, imagínense, con esa cantidad de metros. Ahí se puede ver un hilo de agua que corre, que esa es una canaleta de aguas lluvias. Claro. Que es lo que habría originado ese socobón. Tremendo. Vos sabés que leía los distintos diarios de Chile y muchos haciendo referencia a los arquitectos que decían que al margen del miedo de la gente, el rápido accionar de las autoridades, que por ahora el edificio no corre peligro de caerse. Perfecto, sí, eso es lo que dicen, tampoco nadie lo puede, tampoco, claro, es que tampoco nadie le puede decir, sí, quédense porque no va a pasar nada, porque realmente puede estar muy firme en los cimientos, pero es una montaña de arena, es una duna. ¿Tenés una nota? Entonces, sí, tengo una nota, habló la alcaldesa Ripamonti y entregó las declaraciones, escuchen. Ha seguido aumentando el desprendimiento y ya podemos observar que la vía que conecta Viña del Mar con Concon ya se ha socavado, es decir, ya no hay tránsito posible, ya no solo es un riesgo, sino que se ha socavado completamente la vía inferior. Y además se socavó la vía que da acceso hacia el edificio Kandinsky. Nosotros no podemos determinar, digamos, desde este momento, porque estamos en medio de una emergencia, si es que existe un riesgo en términos del cálculo del edificio, si está bien o mal estivado, eso es algo que tienen que definir técnicamente. Pero de todas maneras, nosotros como organismos de derecho público nos tenemos que regir por el principio precautorio. Y desde ese punto de vista tenemos que ponernos en el peor de los casos para precaver cualquier tipo de accidente y poner en riesgo la vida de las personas. Hay dos posibilidades. Una, que efectivamente esta obra, el año 2005, se ha diseñado de manera inadecuada, por lo tanto la infraestructura hidráulica ha colapsado. O bien existe la posibilidad de que esta se haya sobrecargado por los aumentos de los ramales del año 2017. Y allí existe un informe técnico de la Dirección de Obras Hidráulicas que no es favorable a esa ampliación de los ramales. Ahora, esta es una información preliminar y la definición técnica de qué es lo que ocurrió, quiénes son los responsables y con quién se tiene que repetir eventualmente por una responsabilidad del Estado o bien de alguna responsabilidad privada tiene que definirse en alguna investigación conducente. Y recordamos, nosotros como municipio estamos apoyando a los vecinos, nuestras unidades de emergencia, seguridad y además toda nuestra disposición técnica está para responder y respaldar a los vecinos que hoy día han sido perjudicados. Nosotros vamos a respaldar con un apoyo institucional, es decir, vamos a informarle a los vecinos para que tengan la oportunidad de acceso a la información adecuada. Vamos a poner a disposición todas las carpetas para la ejecución de estas obras y también de las obras de los edificios y obviamente vamos también a disponerlo para los servicios del Estado para que esta investigación avance. Porque esto se construyó y se va a tener que reconstruir con dinero público y es importante que se aclare la responsabilidad. Bueno, es interesante lo que dice la alcaldesa, ¿no? Se construyó con dinero público y va a haber que determinar bien las responsabilidades. La responsabilidad del Estado, eso es lo que dijo ayer. Sí, está todo, está en el ojo de la tormenta, o sea, el país está mirando eso, es como el ícono de este sistema frontal que afectó la zona centro y sur. Llovió muchísimo, ayer estuvo lloviendo, o sea, ayer y anteayer, sin parar y ahora ya el sistema frontal se va, va de retirada. Pero, bueno, ese fue el ícono de este sistema frontal que afectó el centro y sur del país. Parece que pareciera a Dani ser todo el mismo temporal que ha afectado a los dos lados de la cordillera, pero en un rato se lo vamos a preguntar a Mariano García, que es nuestro meteorólogo, para darle un cierre a la cuestión meteorológica. Abrazo grande para vos. Les quiero dar un detalle al final. Les decía, este edificio, Kandinsky se llama, que está, bueno, en un lugar muy exclusivo, vista al mar, piscinas, es de lujo realmente. No así otros que están al lado, porque hay como un condominio de edificios un poco al costado. Esos departamentos, los que ustedes están viendo, los que fueron desalojados, valen cerca o más de 350 mil dólares cada uno. Claro, ¿quién se hace cargo? Están ubicados en esta dura. Claro, ¿quién se hace cargo? De 150 mil dólares cada uno. Mucha plata, mucha plata. Mucha plata. Es un dinero y para nosotros más. Exacto, por eso lo quería remarcar. El Estado ahora está evaluando la situación a ver qué van a hacer con esto, porque tampoco es un sacabón gigantesco, que no es venir y taparlo. Claro, no. Así nomás. Algo que hacer. Gracias, Dani. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos.